¡Es la hora, es la hora! Cientos de artistas internacionales estuvieron presentes en el escenario de Sábados Gigantes, como es el caso de la brasileña conocida popularmente como la Reina de los Bajitos. ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de gustar! Brinca, brinca, palma, palma, y danzando sin parar. Un saltito para el frente y un pasito para atrás. Jugaremos todos juntos. ¡Es feliz, no está de lado y lari, 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 ¡eh! ¡Oh, oh, oh! Este es el show de Xuxa y los saluda con amor y lari, 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 ¡eh! ¡Oh, oh, oh! ¡I lari, lari, ¡eh! ¡Oh, oh, oh! ¡I lari, 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 ¡eh! ¡Oh, oh, oh! Este es el show de Xuxa y los saluda con amor y lari, 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 ¡eh! ¡Oh, oh, oh! ¡I lari, lari, ¡eh! ¡Oh, oh, oh! ¡I lari, 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 ¡eh! ¡Oh, oh, oh! Este es el show de Xuxa y los saluda con amor y lari, 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 ¡eh! ¡Gracias!